La cantante alemana Ute Lemper, el cuarteto vocal estadounidense Hudson Schad y la Orquesta Sinfónica Nacional ofrecieron la víspera el primero de dos conciertos en la sala principal del Palacio de Bellas Artes donde deleitaron al público asistente. El programa incluyó como pieza central los siete pecados capitales del compositor alemán Kurt Weill sobre la historia de las hermanas Ana I y Ana II, cuyas personalidades, completamente distintas, representan avaricia, envidia, gula, ira, pereza y lujuria. En la velada que transcurrió con la ovación del público en todo momento, el público también pudo disfrutar de temas como Die Moriart von Mackie Messer del compositor Kurt Weill, Cabaret de John Kander, Amsterdam de Jacques Brel y Milord de Marguerite Monod. Bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto, la Sinfónica Nacional culminó la presentación con los temas Padam Padam de los músicos Norbert Glasberg y Henry Content, además del tema Canción de Mandalay del autor Kurt Weill. Tras el gran entusiasmo de los asistentes, el espectáculo que duró dos horas concluyó con un tema que la cantante alemana Uttel Emper interpretó para el público mexicano. Con información de Guillermina Villalobos e imágenes de Eric Gómez, Notimex.